Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Después de que fue mencionado el posible aumento en el transporte público para generar fondos, la Autoridad de Transporte de Sacramento publicó una lista provisional de los proyectos que podrían realizar con la ayuda de estos fondos, en la cual incluyen una aportación para mantenimiento y reparación, así como para la construcción de proyectos adicionales para cada ciudad en el condado. El alcoholismo ha sido categorizado por la Corte como una enfermedad que no necesariamente debe ser una razón para la deportación. Esta es la información. La embriaguez habitual es lo mismo que el alcoholismo, una enfermedad, pero no significa que quien la padezca posea mal carácter moral y tenga que ser deportado por ese motivo. Ese es básicamente el planteamiento con el que un panel de tres jueces del IX Distrito Federal de Apelaciones revocó parte de una vieja ley de inmigración señalando que el argumento de que los alcohólicos carecen de voluntad para superar su enfermedad es obsoleto y tiene implicaciones deplorables. Dentro de los que no tienen buena conducta son personas que tienen felonías, que son terroristas, que tienen delitos muy graves, pero la Corte definió y dijo que tener problemas de alcohol es una enfermedad y no debe estar categorizada con estos delitos tan graves. La abogada Alma Rosa Nieto señala que esta decisión abre una amplia ventana de posibilidades para miles de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación derivados de sus problemas con la bebida. Sin embargo, explicó que cada caso es analizado individualmente y no significa que aquellos que han sido procesados por manejar un automóvil bajo los efectos del alcohol o DUIs necesariamente serán perdonados. En Sacramento tendremos altas en los 60 y bajas en los 40, en Stockton altas en los 70 y bajas en los 40, en Modesto altas en los 70 y bajas en los 40. Que tenga un excelente día.